¡Hey! Bienvenidos gente de todos los rincones de la galaxia a este vídeo en Dead Space 2 Y estamos aquí, que si os acordáis, jugué al Dead Space 1 Ahí la música se ha puesto en un punto que no me gusta Y bueno, lo que he estado diciendo, jugué al 1 y prometí jugar al 2 si el primero gustaba mucho Y el primero es uno de los series que más os ha gustado a la gente, sobre todo porque me veis a mi sufrir Sobre todo los primeros capítulos, luego ya cuando vamos avanzando pues voy digamos ya sufriendo menos Pero bueno, ya sabéis, siempre al principio sufro mucho en los Dead Space Así que vamos a empezar el segundo, que con vuestro permiso voy a poner las gapas y voy a apagarme un poco la luz Y ya está, a oscuras y disfrutemos un jugador, voy a bajar un poco el volumen, que lo tengo muy 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 alto Nueva partida Vamos a jugar en difícil, sí, vamos a jugar en difícil Venga Uf, que quiero saber qué le pasó a mi compañero Isaac Clarke Clarke Dios, la pantalla de carga, ¿no? Uo, 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 uo Little embolia Electronic Arts presenta El 2 comparado con el 1 es muy muy bueno, el Dead Space Según tengo entendido, porque no lo he jugado, ¿vale? Yo el único Dead Space que he jugado es el 1 y el 3 Y el 3 jugué solo al principio Y el 3 es el peor de los 3, básicamente Hostia Isaac, ¿estás ahí? Isaac, ¿eh? Responde, Isaac Responde Ay, Dios, lo siento mucho, Isaac Olvide la diferencia horaria, te llamaré más tarde Mira Isaac, ahora habla, en este juego En el teorea mono Ojo, esta es la esposa, ¿no? Que pena Disfrútalo mientras dure El año que viene la retirarán del servicio Isaac, Isaac Gracias ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos Tú me animaste a seguir adelante Porque esa que son grandes Creo que el transmisor se está quedando sin alcance Oh, aquí es cuando me ha metido en la efigia la nave, ¿no? Es mi lado Isaac 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 Se me ha dejado llevar durante un momento, señor Clark Madre mía Estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida ¿Cómo se llama? Uf, Nicole Creo que era Nicole, ¿no? Nicole Nicole, correcto Este juego me encanta, tío Quería verte de nuevo Me encanta Una vez más ¿Puedo mover la cámara? Ah, Dios, sí, sí que puedo Siempre te amo Nicole Nicole Brenner Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria Tengo una barra de vida Easy Mura El USG Easy Mura Sí Era parte de una operación minera en Aegis 7 Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada Sí, te lo puedo asegurar Usted formaba parte de la misión de reparación Fue como voluntario, ¿es verdad? Correcto ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Algo que no querrá ver, señor ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie ¿Entró en contacto con esa efigie? Un poco Le provocaba visiones, ¿cierto? Hostia, Nicole Nicole echa mierda, ¿verdad? ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? Devuélvenos a la vida Hostia, Isaac, está super mal, tío Está mega hiper mal, va, en serio Hostia, se ha ido toda la mierda Mirad el fondo, está yendo la sangre Isaac ¿Me oyes? ¿Qué? Dana He encontrado a Isaac Clark Repito, lo tengo ¿Qué? No entiendo nada, tío No entiendo nada Tranquilo, quieto, quieto Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí Escucha, corres un grande y maravísimo Hostia, qué susto me he pegado Me cago en Dios Y algo me lo he imaginado, ¿eh? Hostia, qué dices Venga, venga, venga Ok Ah, bien, bien, sí Ya tenemos a un necrófago ¿Franco? ¿Franco? ¿Franco tirador? Isaac, corre Hostia Hostia, corre Isaac Isaac, corre por tu vida Dejarme en paz Isaac, corre por tu vida Y no mires para atrás No mires para atrás No mires No mires atrás Me acaban de meter una Hostia No sé por dónde ir, ¿eh? O sea, estoy siguiendo el camino que me indica esto ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fuera, 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 fuera Dios mío, la madre que me parió Joder, vaya comienzo Hostia, estamos en la mierda, tío Que yo no puedo ir con esta vida Me cago en Dios No puedo pegar patadas No puedo hacer nada, vale Genial Que tengo uno de vida, tío Que me he pegado una hostia y estoy muerto Joder Vaya comienzo La madre que me parió Oh, un punto de guardado Uh, wow Vamos a guardar Este juego, comparado con el anterior Tiene mejores gráficos Pero está mucho mejor optimizado, ¿eh? Me va muy, muy bien Demasiado bien Espera un momento que encima me voy a asegurar de una cosa Vale, ya está Como siempre Me aseguro de que estoy grabando, ¿vale? Es que va demasiado bien En serio, ¿eh? Va muy, muy bien Comparado con el uno Me va muy, muy bien Y lo tengo en alto, ¿eh? Y el uno lo tenía en medio Hostia, tengo... Oh Ayudarme Estoy herido ¿En serio? Son muy listos por lo que veo Sí ¿Me van a dejar el arma por lo menos? No, ¿verdad? Vale, ya sabemos por dónde Vale, tener cuidado con los conductos Correr como un cabrón ¿Entendido? Aquí el director Taiman a todo el personal del proyecto Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados Y la instalación es purgada No es un... ¿What? Un momento, un momento Que... Es que se me olvidó poner una cosa 100, 100, 100 Este... Aquí está Perdón, ¿eh? Se me olvidó poner los subtítulos Fallo mío Es que empieza a grabar al momento, ¿eh? O sea, no configura nada Vale, continuamos Uh, vaya lagazo Por aquí se puede ir No, ¿verdad? Bueno Uff Te han torno Tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no crees? ¿Qué hacían con la gente, tío? No, huele Sí, programaré otra sesión con usted mañana No, 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 no Creo que lo solicito para otra sesión Mañana, primera hora Ahora hablemos de lo que ha visto hoy ¿What? Vamos, Strauss Estoy aquí para ayudarle Claro, que seguro Era negro Un negro intenso y rojo brillante Con símbolos que me hablaban Hostia ¿Cómo conoce la efigia, no? Está no es Clark ¿No es Clark? Vamos, Strauss ¿Qué? Era solo un f*** Un palento Pero Me metió muchas cosas en la cabeza ¿Qué? Pero como ha tenido contacto con la efigia Este sí, este no ha estado No la han estroch Ha tenido contacto con la efigia también No recuerdo cómo era yo ¿Por qué no consigo recordar su aspecto? Los símbolos, Strauss ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía Yo no los maté No se merecían esto Y yo tampoco me lo merecía Cabrón Cabrón Vuelva a estabilizar al señor Strauss Ajuste su medicación a 30 miligramos Y probaremos con otra sesión A primera hora de la mañana Vale, esta otra vez Hostia, qué putada, ¿no? O sea, ha habido más gente Que ha tenido contacto con la efigia Aparte de nosotros Hostia, pues corre a Isaac Que no te queda vida Y aparte Creo que quieren matarte Hostia ¿Quién es tú? Uy What? Vamos, tío Paciente 4 Te recuerdo Dietman dijo que nosotros Todos los sujetos clave Tenemos que ser eliminados Escuche ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué más da a uno más? ¿Servirá? ¡Escúchame! Podemos salir de aquí Solo Está loquísimo el cabrón Nadie saldrá de aquí con vida Nadie No lo haga Pero, ¿qué hace? ¡Ah, tío! Ah, le ha salido Le ha abierto el guard Vale, ok Tranquilícese, amigo Tranquilícese Está todo bien No, por favor No quiero más peleas He tenido suficientes peleas por hoy Uf, no sé por qué me huela trampa, tío O sea, está demasiado Enfermo Cójalo Cójalo Hostia En serio, no me fío Eh, ¿por qué? Ah, vale Primero curarnos Y luego la linterna Isaac La linterna que no sirve para nada Solo sirve para iluminar ¡Ey! Isaac Clark, ¿eres tú? ¿Quién eres? Sí Dayana, Dayana ¿Tú eres una extraña forma de demencia, Isaac? Algo con lo que te infectaste en IG-7 ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará Pero si consigues llegar aquí Puedo tratarte y ponerte a salvo ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara Joder Sigue la ruta que te voy a enviar ¿Era con la V para marcar? ¿Puede ser la V o la C? No, espérate Vale, esto es como antes del juego Con tabular el menú Vale, con la B se marca Perfecto Sí, más o menos Es como antes del juego Vale, llama al ascensor Joder, Isaac Ya lo estábamos pasando mal desde el principio La madre que me parió Joder, compañero ¿Listo para pasar otro día en el ascensor? Joder Vaya principio del juego Vamos a hacer una cosa Que hacíamos mucho en el D-Space 1 Espera ¿Así? ¿Qué, gente? ¿Qué tal lo estáis pasando? Hostia No voy a tener mis momentos de charla Del D-Space 1 Bueno, gente Pues... ¿Qué tal lo estáis pasando? Yo quería tener un momento con vosotros Pero... Gracias, ya sabéis Ya sé cómo usarlo, pero... Ok... Ok... Dios... Gracias, sé alumbrar yo solo No veo, va, en serio Hostia, que susto me he pegado Me cago en Dios Que te follen Bueno, son las 12 Al menos sabemos qué hora es Dios, en serio No veo una mierda Uf, y no hay música, tío Hay que correr Porque he ido un bicho Solo sé que cuanto más corro en este juego Oh, punto de guardado Eso significa que estamos a salvo Durante 5 segundos Oh, gracias Oh, gracias Oh, guárdame la partida Por favor Oh, cuánto llevamos de capítulo Espera, voy a verlo en el punto de guardado Uy, estoy oyendo un mon... Un necrófago Corramos Uf Partículas Guay noto Hostia, cloacas Venga, júntame agua Que es lo que más se carga mi ordenador Aquí sí que he bajado los FPS Hostia Isaac no es buen momento Isaac no es buen momento Acabo de escuchar al negro Ah, no Mira a Isaac hablando Es que no me acostumbro a la voz de Isaac Isaac no... La ventilación no es buena y lo sabes ¿En qué momento pensaron que poner ventilación es bueno? Porque los necrófagos van por la ventilación ¿Por qué tengo que ir por la ventilación con estos bichos de mierda? ¿Y por qué Isaac cuando ve un necrófago Tiene que ir donde va ese necrófago? Ni siquiera por la punta Que ya sé que esto es una linterna Pero a lo mejor ahora apuntándoles con la luz se va Se va a romper, ¿verdad? Es que con lo gafes que eres Vamos Isaac, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? No ¿Por qué me ayudas? Si Caiman te encuentra Porque es negro Yo incluido No, si sigues mi ruta Esto no me gusta No hace falta que te guste Date prisa antes de que te encierres A ver Que me imaginaba que habría que romper esto Pero no sé por qué Que van a darme ya el poder cinético Tan pronto ¡El poder cinético! Sí, tío ¿Tan pronto me lo dan en este juego? Sí Gracias Hostia, pero que rápido me lo dan en este juego Imagino que sea porque no tengo armas Y tendría que tener algo para defenderme Hay que romper una de las ventanas Vale, un momento Cogemos Esto Me cago en Dios Y ya Ah, les mato solo con un virote Bien, bien Mientras que solo sea con un virote No me indica la cantidad de cinética que estoy usando Y ya No más monstruos Gracias, por favor Voy a asegurarme de que estén muertos Es una tendencia que he heredado del Dios que es uno Básicamente que es Que os follen hijos de la gran Hijos de la gran efigie de vuestra puta madre Creo que tú y yo no vamos a llevar bien este juego Nada que no es mudo De vacación en curso Sí, hombre Si habéis matado todo el mundo Cabrones Mira el ascensor Viene el ascensor Uf Pues el poder cinético viene de madre Es infinito Mucho mejor Un botiquín Me lo voy a meter Solo para tener un poquito más de vida Debería borrarlos Pero nie Mira el Tienen enchufes Un poco mal hechos Pero tienen enchufes Ponte a cargarte Uy Hay virotes Hay Hay virotes Y ya Vale, un segundo Hostia, que sigue vivo What? Toma Lo empujo Y te aplasto Por sub Normal Vale Cuando ya sueltan medipax Están muertos Bueno, medipax O cuando sueltan munición Uf Y ya Subnormal Me encanta Ahí Se va Soltando En plan Palabrotas Ahí En plan Cabrón Que si Ya he oído Lo de Joder Que si Ya lo he oído Bueno, parece que Lo cinético Por ahora es infinito Porque no hay otro método Para defendernos Básicamente Y para que cojamos La mecánica De que podemos usar Algo más que un arma En este juego Imagino Vale Uf Bueno, me están dando Sobre todo dinero Y botiquinas Que si Voy a meterme otro Para estar full vida Con suerte ¿Sabes? No es Nada Si Nada Si Puedes escapar No, con suerte Puso espacio Para saquear cadáveres Y contenedores ¿Perdona? O sea Esto en el anterior juego Habría venido de puta madre Porque en el anterior juego No te dicen nada De lo de las cajas Tienes que deducirlo tú Toma, toma Cabrón Es normal Cabrón Se me gusta Uy Hay algún pincho Por aquí Que puedo usar Mira, tu brazo Puedo usar tu brazo Ya veréis Porque es que no me fío De ese El forma Vale Es que no me fío Nada de este cadáver Tío Toma, toma Toma Ayuda Corre, corre Que alguien requiere De nuestra ayuda ¿Quién Quien me ha pedido ayuda? Hostia No sé Dímelo tú Vale Este no hay que pegarle Hay que coger algo Para tirárselo Puedo usar gendriaco ¿No? No Uf 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 Vale Un momento Hay que matar A este de aquí Pero para matar Este de aquí Requiero de algún objeto Que pueda lanzarle Oh, munición de cortador Tan pronto Que sí Que ya voy Un momento No Ah, vale Ah, ya lo entiendo Que se puede entrar ¿Qué pasa? Hostia Te han abierto En canal Tío Que Como te ayudo Tío Va, en serio Espera Tranquilízate Te sacaré de ahí ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? Hostia Estás un poco muerto Ya ves Hala, venga Joder, Isaac No solo es la chacha Sino que no llega a tiempo nunca Ah, esquivan Los cabrones Toma Mola porque le ha apuntado la pierna Pero le ha cortado Oh, como mola Ahora la munición sale volando Se ha liberado el cabrón Ah, no, este es otro Pues la esperamos Hola Bueno, es verdad Que la cabeza nunca tienes que apuntar Tienes que apuntar a los brazos Ese sigue vivo Vale, recargamos munición No sé cuánta munición tenemos Voy a verlo de un momento Tenemos Nos quedan Uy, siempre tengo la manía de Darle a esc Nos quedan otros Vale Nos queda más ¿Cuánta munición? Vale Pues recargamos Ah, estamos full Vale Yo Creo que tú sigues un poco Vivo Así que voy a terminar contigo Por si acaso Vale Que pena Hostia Ha volado un poquito Madre mía Como volan en este juego Pero literalmente Me habría gustado salvarlo Que pena Deja de mover Tiene que darse el nama Ahora No se acaso Estoy gastando mucha munición Pero básicamente Es que me quiero A su lugar de que no vayan a tocarme Dos huevos Estos necrófagos de mierda Estoy jugando Por cierto De noche Pero muy de noche A la 1 o 2 de la mañana No jodas No jodas No jodas Compañera No me ha No he matado a millones Y millones De estas putas bestias de mierda Que por cierto Puto cadáver Te quieres apartar De mi paso Gracias Ah es de mujer encima Bueno Lo siento mujer Asquerosa Bueno continuemos Ya me he desahogado Con la sociedad Necrófaga Así que continuemos Yo revisar un poco la zona Porque podrían haber Munición Este por ejemplo Seguro es unta munición O no O no es unta munición Cabrón Me moló un montón ahí Guardemos Oh tío Tengo que usar el ratón Para guardar En serio A ver Pues vamos por aquí Continuemos Que aún falta un montón Quiero hacer todo Desde el principio Madre mía Hello It's me Hey Algún acuario Sin peces Claro Para qué Para qué hacer peces Cuando tienes un acuario Aunque sean de pega Tío Madre mía No hay munición Ni nada Es que ni siquiera Sé que caja se rompe O sea Son las verdes Pequeñitas Estas Pero Vale Continuemos Tengo miedo Papa Hostia Que te follen Fuego de mierda No parece un bicho Han apagado todos los fuegos ¿Dónde estás? Vale Vale Uno menos Uff Porque tengo práctica con vosotros Si no Venga Venía por mí Venga ¿Cuántos más como vosotros? Lo sufro mal Qué susto Este juego Os lo juro Puedo hacerme el galante Pero siempre va a pasar Que me vais a dar un porculo Que la madre que os parió Os lo juro Puedo ir en plan de Soy el más Vamos Yo no me asusto con nada Y de repente Aparece cualquier escena de mierda De estas que me van a asustarme Hay un montón de dinero Hay un montón de cadáveres Está muerto Tú también has muerto ¿Por qué no? Yo qué sé No voy a gastar munición Porque sé que esto te pega Pero si fuera Isaac Yo le partía un poco Lo que va siendo La boca Ah Se pueden romper las flores ¿Qué? Es un genio el que ha hecho este juego Es un puto genio Si puedo romper las flores Simulador de Chacha 2011 Y también aparte Simulador de rupturas Vale ¿Por dónde se va? ¿Se va por aquí? Pues entonces vamos a ir por otro lado Y diréis ¿Por qué? Porque quiero investigar un poco la zona Uy Quiero investigar la zona Porque podría haber munición o botiquines Mira, ¿lo veis? Munición No sé por qué hay munición de cortadora En un hospital Pero hay munición de cortadora En un hospital A ver Entiendo que lo hay abajo Para que esta cortadora de plasma funcione Pero que lo que no entiendo Es que esta ¿Vale? Que ahora Tenga munición Ahí Cuando ahí deberían haber botiquines Porque coño Esto es un puto Esto es un puto hospital ¿Cuánta munición nos queda? Siempre soy Lo siento si muchas veces lo digo Pero es que En este juego Me gusta mantener Siempre mucha munición Oh Pulsa R Para recargar No No Si no ¿Cómo recargar? Ahora te las marcan Ahora te las marcan Con brillos incluso En el anterior juego En el anterior juego Ni te las marcaba Y me acuerdo que yo Yo pasaba días Cada dos por tres Es un audio Madre mía Saben cómo matarlos Que no voy a usarlo Que no voy a usarlo en todo el principio Seguramente Porque ya estoy entrenado En el arte de la guerra Míralo Es que este juego premia un montón En la exploración Registro Texto He encontrado A ver Voy a leer Chicos Preparados Los pacientes comienzan a mostrarse nerviosos y agresivos con nosotros Debido a los nuevos tratamientos Con formacos Supresores de memoria Ya no recuerdan quienes somos de un día para otro Y todas las mañanas tenemos que persuadirlos para que salgan de su celda Muchos están tan asustados que necesitan sedantes para acudir a la cámara de interrogación El paciente 6 mordió tres veces Al Ordenanza Ah no vale Ordenanza Ghost Cities Ya necesita explicaciones Sobre el motivo de su mandíbula rota todas las mañanas Fin del informe ¿Habéis visto mi buena lectura? Soy la hostia leyendo Soy buenísimo Oye soy yo Todos son enfermeras Son todos enfermeras Me caché la madre Que yo lo siento Oye no tengo ningún problema con las mujeres Solo que me llaman un poquito de asco algunas Pero No tengo ningún problema con las mujeres enfermeras De verdad Desde aquí un abrazo muy fuerte A Al sindicato de enfermeras de Alicante Un abrazo y un besazo muy fuerte ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién nos persigue? ¿Vas a correr? Porque no sé quién nos persigue Corre, 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 corre Me cago en Sí, sí Ah, sí, es que por aquí Es que por aquí La madre que te parió Ay, la madre que me parió Deina, tu ruta no ha funcionado Hay un bloqueo de seguridad Te dije que te dieras prisa ¿Qué ha sucedido? Mira, no necesito... Hostia, que viene Aquí demasiado espacio Que viene Vale, no es que viene Es quienes vienen Vale, venga Vale, aquí puedo pelearle Sin problema Mi tiempo ha correlado Pero tengo espacio para moverme Así que... Jodilla fuera Recarga Isaac Hay una cosa en este juego Me gusta mucho más que lo anterior Poder recargar en movimiento Y en el otro juego Tenías que pararte a recargar ¿Se abre el cierre? Gracias Oh, Dios Moríos todos, cabrones Hijos de puta Perdónenme mi boca Pero eso es Pero es que me dan asco Los necrófagos de mierda Oh, un nodo de mejora ¿En serio? Muy bien Me han dado un nodo de mejora Desde el principio O sea, un nodo de energía ¿Verdad? ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado? Otro brote de necromorfos Ah, necromorfos Yo los llamo necrófagos Ah, bien Me encanta ese señor Ese señor es mi ídolo ¿Se llaman necromorfos? Yo los llamo necrófagos Es mejor nombre Vale Continuemos No sé cuánto llevamos Pero yo creo que podemos Continuar un poquito más Oh, wow Dios, lo juro Amo a quien hizo este juego Que ha hecho que todo Lo puedas romper Para que te desahogues Un poco, ¿sabes? Madre mía, tío Voy a tener que mandar besos No solo a las enfermeras de Alicante Sino también a todo el mundo Me cago en tu madre Enfermera de mierda Muere Muere, sí, muere enfermera Que lo he dicho desde aquí Abrazos y besazos A todas las enfermeras de Alicante Sobre todo a las de la facultad de medicina Que ahí tengo un par de amigas Que van a sacarse la facultad Así que besazos a todas Y continuemos Que ninguna va a ver esto Pero es por si acaso, ¿sabes? En un futuro en plan Mira, mamá Este youtuber hace 20 años Mola, porque a lo mejor vienen necromormos Y yo sigo aquí pegando hostias A un cadáver Oh, ¿esto qué es? ¿What? ¿Hay pirateos? Esto es un huevo Es que no sé cómo va a ver Gira lentamente A buscar puntos azules Y después pulsa No, 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 no entiendo No, no entiendo O sea, es que No, no, no No ves esos puntos azules que dice What? Es que No, no entiendo No, no entiendo No entiendo ¿Puedo salir? Vale Es que De verdad No lo entiendo, ¿eh? No entiendo el pirateo A ver si yo soy subnormal Y no lo veo, ¿eh? Pero a ver un momento Me vuelvo a poner el tutorial Ah, es que Esto no me salía hace un segundo Ni siquiera gira esto No entiendo No, no entiendo No entiendo, os lo juro No entiendo el Vale Ah, vale Que es con el ratón Vale Rojo Azul Vale, coño Azul Vale, coño Es súper sencillo Es que pensaba que era con What? Me acaba de matar un bicho de una hostia Así tal cual Acaba de aparecer un bicho Y me ha matado de una hostia Acaba de suceder lo que acaba de suceder A ver Entonces Esto por aquí no es Realizamos el pirateo Viene ese bicho Le matamos Le intentamos matar Porque vamos Lo que ha hecho Ni mi padre lo hace No es Lo ves Es que no hay Ah, vale Es que pone un joystick No pone un ratón La madre que me parió Rojo Azul Vale Apa Venga Deja de moverme Que me ha matado de una hostia Venga Fuera 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 Coño Lo veis O sea Carga Y me ha matado de una hostia Yo no lo entiendo Como se mata este bicho O sea ¿Se puede matar? Os pregunto O tengo que huir Usa estabilización Ah, puedo estabilizar este punto del juego O sea Puedo tirar sillas Que eso lo sé Pero como voy a estabilizar Ya con la C, ¿no? Con la F cojo Pues no me acuerdo Un registro textual Que luego leeré A ver ¿Tengo que activar esto? Sí o sí Ah, me puedo ir Entonces ¿Para qué coño he hecho esto? ¿Para qué activo yo esto? Ok Vámonos No sé para qué coño Lo activo A ver Vamos a leer un poquito Entonces le cago un huevo Podría haberme ido perfectamente Pues vale Cama de estabilización 00567844 Unidad Tachiónica Reemplazada Malla de conjunto Emisor retirada Horquillas de Heisenberg Ajustadas La bobina de introducción Sigue sin Disparar Secuencialmente Comprobando posible implementación De la matriz Siguiente cita Cancelada Esto puede llevar todo el día Ah Un momento Vale Creo que ya lo he entendido Ya he entendido Vale Va a salir el bicho ¿Verdad? Cuando me ponga ahí abajo Va a salir el bicho Entonces Lo que hay que hacer Es usar esto Para ralentizarle Voy a morir Voy a intentar morir Voy a morir ¿Lo veis? La puerta se cierra Entonces Lo que hay que hacer Es Esto Te vienes aquí Los mind games Literalmente Vale Si vamos a aprender A piratear Ahora aparece el bicho Venga tío No Es que me mata De una hostia Es que como esquivo yo eso Literalmente Como lo esquivo O sea no puedo esquivar Ah Espérate un momento He cogido el módulo ¿Verdad? Pregunto Mato Intento matar al bicho O sea Me intento matar al necromorfo Porque creo que no voy a poder matarle Porque Vale A ver Esa puerta Vamos a pasar de ahí Temporalmente Temporalmente Vamos a conseguir primero el poder E intentar matar al bicho Si podemos Ya sin vida Nos vamos a un café Vale Tengo el poder Pilla Coño Es que este combate Era super fácil Va en serio Era super super fácil El problema es que yo no lo pillaba Vale Lo he pillado ya Es que no sabía que me había dado el poder No he mirado Me he centrado más en mirar enemigo Que otra cosa Vale Pues vámonos Ahora uso el poder en la puerta Y ya está Vale, vale, vale Qué fácil Nos habían puesto un límite Por cierto Al poder ¿Lo veis? Nos han dejado sin poder Qué chaval Qué coño Ah, bien Un enemigo que vomita Genial Vale, muerto Hostia, que hay otro Vale, tiene pinta De que la otra pierna Es más débil Que esta Porque la otra Es súper gorda Vale ¿Estás muerto? Yo me aseguro De que estés muerto Dame la munición ¿Cuánta munición tenemos? Seis Uy Uf Seis Vale, diez balas Vale, diez y seis Me gustaría Asegurarme de que todos estén muertos Oye, porque hay enfermeras Experimentaban incluso con las enfermeras ¿O cómo va esto? Joder, tío El sado Joder, la madre Que me parió Os lo juro Estos momentos del juego Son los que más me cago En los que no hay nadie Literalmente Estoy yo solo Y no hay música No hay música, pero Flojita Cualquier bicho del juego Puede matarme ahora mismo Literalmente Oh, ascensor Gracias Un puto ascensor ¿Cuánto llevamos de partida? A ver, que voy a continuar Todo lo que pueda Treinta Treinta y ocho minutazos Chaval Acabo de romper La regla de los treinta minutos Cincuenta años ¿Sabes? Me hace una mierda No Ábreme la puerta Pero se acabó de ver Cómo el ascensor estaba aquí ¿Por qué tengo que esperar A que baje? Ok A ver, si encontramos Un punto de guarda Lo dejamos Madre mía, chaval Qué caos en el laboratorio Y lo siento mucho Porque en los O lo que os he dicho Los capítulos Quiero que sean de treinta minutos ¿Qué? ¿Nicole? Hostia, la madre que me parió Corre Bueno, corre no Pero no, hostia Pero no, hostia Isaac Isaac ¿Estás bien? Vale, vale Isaac sigue vivo Bueno Mirad por el lado Bueno Ahora tenemos una parte No me gusta nada Esta sala, tío No hay un punto de guarda Creo que no ha sido buena idea Romperlo, eh Pero Texto encontrado Sale el texto Y lo dejamos A ver Presidente de Donovan Soy el doctor Brooks Lo he dicho muchas veces Y lo repito ahora No me gusta el secretismo Que rodea los laboratorios Que han instalado En el ala de psiquiatría Perdón Este es psiqu Tú sí que eres psiquiatría Eh Eh Puse muy listo La madre que me parió En el ala de psiquiatría Han pasado ya tres años Y no tenemos ni la más mínima idea De lo que sucede allí Tanto secretismo Es inaceptable En una sociedad Libre y moderna Sus redes están Tan aisladas Que ni siquiera Podemos asegurar Si tienen alguna Y mucho menos Discernir Si realizan alguna tarea De carácter Inmoral Delante de nuestras narices Si la situación No cambia pronto Acudiré a Tiedemann Tiedemann E insistiré en que lleve a cabo Una revisión Formal De sus políticas Wow A alguien no le han dado De desayunar hoy A ver ¿Por dónde hay que ir? Que siempre hay que ir Por el lado contrario A dónde hay que ir Para encontrar cositas Cerrado Cerrado Vale Pero tiene pinta Que por ahí volvemos Verás Si hay un punto de guardado Lo dejamos Tío ¿Dónde hay un punto de guardado De verdad? Que yo no puedo más Oh Me han dado 10 de munición Sí Joder 10 de munición Ah bien Ah bien Bueno Al menos El necromo fue muerto La parte mala Es que no tenemos Armadura Que hay que andar Joder Atención Dispara El interruptor De bloqueo Para detener La descompresión Dispara ¿Sabes? Imagínate Si no tienes un arma La madre que me parió Ahora entiendo Lo de las 10 balas Es por si en consola No es lo suficientemente bueno Oh punto de guardado Esto es zona segura Hostia Esto no es zona segura ¿Por qué me he confiado? ¿Por qué me he confiado? Sabiendo que en este juego Son tan cabrones Es que me cago en Dios ¿Cuántos potiquines tenemos? Tenemos un huevo ¿Me puedo poner uno? Uy Me pongo uno Y guardamos Oh Tenemos el almacén Gracias a Dios Vamos a guardar Aquí ya llevamos un buen tiempo 28 minutos Llevo un buen rato Sin guardar Y vamos a dejarlo aquí Yo creo que ha sido suficiente Pues espérate Vamos a guardar como siempre Yo creo que vamos a dejarlo aquí Ha sido una partida bastante larga Así que Lo he dicho Espero que os haya gustado el episodio Podéis apoyarlo con un like Ya que esta serie Va a ser una serie bastante divertida Por lo que veo He tenido bastantes sustos En lo que llevo de principio de serie Así que Me han dicho que este Comparado con el anterior Es un poquito más corto Pero mucho más divertido E intenso Pero un poquito ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así que Lo he dicho Espero que os haya gustado Y ya sabéis Podéis darle a like Podéis compartirlo Con la gente que puede gustarle a mi contenido E incluso Podéis suscribiros Ya que es gratis Y no os obligo a ello Así que Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompaña a todos Y a Isaac Fuerza Hasta pronto